Mi mujer ya me está consumiendo Destruye como el comején mis sentimientos Comején me está cayendo Comején me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy del palo que cayó Por mi mala suerte Me de poco creyendo La tanto porque yo no sé Porque yo no sé Me de poco creyendo La tanto porque yo no sé Porque yo no sé Comején me está comiendo Comején me está comiendo Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Destruye como el comején mis sentimientos Comején me está cayendo Comején me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy del palo que cayó Por mi mala suerte Por mi mala suerte Comején me está cayendo Comején me está cayendo Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comete Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comete Quiero llorar, no tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría, ya no me queda nada Nada, nada, ya no me queda nada Me destruye el corazón, también me destruye el alma Me ha dejado ya sin nada, he perdido hasta la calma Nada, nada, ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle, solo me queda en tu pao De mi amigo Sonio Mayer Ahora yo estoy en la calle, solo me queda en tu camisuelo P caught up I'm Joe Un saludo